¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El tema de este video es integrales inmediatas y vamos a realizar el siguiente ejercicio La integral de 4dx entre x Primero vamos a aplicar la siguiente propiedad La integral de una constante k que multiplica a una función fdx dx Es igual a la constante k que multiplica a la integral de la función fdx dx Es decir las constantes que están adentro de la integral salen de la integral Si aplicamos esta propiedad a esta integral tenemos que el valor de la constante k es 4 Y el valor de fdx dx es dx entre x Entonces aplicamos tal propiedad ¿Qué nos dice? Saquen la constante que es el 4 Que multiplica a la integral de dx entre x Continuamos Tenemos el 4 Ahora chavos la integral de dx entre x es una integral directa Y es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x Más la constante de integración Por lo tanto chavos El resultado de realizar esta integral es igual a 4 logaritmo natural de x más c ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.